A inicios de la semana que termina, llegó nueva rectora al técnico industrial de Sonson. La experimentada directiva docente asume importantes retos para esta tradicional institución educativa del municipio. Se trata de Ruth Adriana Bermúdez Ruiz, quien tiene la experiencia de 30 años en el ejercicio docente y directivo docente, especialmente en la ciudad de Medellín. Vengo con el objetivo de aportar desde mi conocimiento y toda mi experiencia como directivo y como docente a la institución. Les cuento, inicié mis labores en febrero de 1994. Empecé como docente de aula, pasando por diferentes niveles educativos. Estuve en transición, luego pasé a aula especial, luego pasé a secundaria para orientar el área de tecnología informática y religión. Estuve allí 13 años, luego presenté concurso como directivo docente, como coordinadora. Allí pasé por tres establecimientos educativos y uno de ellos, el más significativo diría yo, estuve 12 años en el INEM José Félix de Restrepo como coordinadora de convivencia. La recientemente posesionada rectora reconoce los retos que enfrenta al asumir la dirección del técnico industrial y el trabajo que tendrá que realizar la comunidad de esta institución para sobresalir. Cuando empecé a buscar quién era la institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo, vaya sorpresa, grata, porque me pareció una grata sorpresa darme cuenta que tienen la media técnica en todo lo que tiene que ver con la industria. Cuando llego también me siento un poco triste al encontrarme de que el número de estudiantes ha disminuido significativamente. Ahora el reto es poder que la institución vuelva a surgir a esas etapas, dentro de lo posible, donde los estudiantes consideraban una de sus instituciones preferidas, donde el número de estudiantes era significativo, donde podíamos ofertar varias especialidades para muchos estudiantes. Entonces el objetivo, quizá el principal, es ese, volver a recuperar toda esa parte estudiantil para nuestra institución. La rectora Ruth Bermúdez invita a toda la comunidad de Sunson a que se acerquen y conozcan las ventajas que se tiene al ser estudiante y egresado del técnico industrial y por supuesto a que hagan parte de la institución educativa.